bastante sobre estos asuntos, más que a veces se molestan por lo que decimos, pero siempre hemos hablado de, no quiero utilizar la frase, lo quiero decir de otra manera, bueno de actos espectaculares, de simulación, ¿por qué se presentan estas cosas? Porque hasta ahora la corrupción no es un delito grave en las leyes de nuestro país, ¿no les parece eso extraño, raro, inconcebible? ¿Cuántos diputados senadores han pasado y no han hecho una reforma para que sea considerado delito grave el robo, el peculado, la corrupción? Por eso se está proponiendo ahora que la corrupción sea delito grave y que se sancione con severidad a quien cometa delito de corrupción.